Las frases más potentes del psicólogo suizo que cambió la historia de la psicología, Carl Jung. Te voy a dar sus frases más potentes para que las puedas aplicar a tu vida y a empezar a cambiar absolutamente toda tu realidad. Suscríbete, dale a la campanita y empezamos. Créete importante y lo serás. Es algo absolutamente increíble que te voy a contar ahora. Él unió no solamente los conocimientos de la psicología, sino que también todo eso lo trasladó a la metafísica. Fue capaz de unir los conocimientos de por qué los seres humanos funcionamos de una manera determinada con todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción, con todo lo que tiene que ver con las fuerzas que mueven el universo y que también nos están moviendo a nosotros. Por eso su legado es tan importante y por eso hoy quiero hablarte de algunas frases que te explico dentro del libro. Créete importante, te hablo mucho de Carl Jung porque él hizo una enorme aportación a la ciencia y también al crecimiento personal, al mundo del crecimiento personal. Sin ir a darse cuenta, estaba aportando también en eso. Y te traigo unas frases muy potentes que voy a ir desgranando de menos a más. O sea, te voy a poner las primeras que son como más sencillas y luego vamos a ir entrando en situación con frases más potentes, más profundas y más transformadoras. Quiero que no hagas como suele hacer la gente promedio, la gente de allá afuera, lo que hace es compartir todo el rato cosas que le gustan. Utiliza las redes sociales, como hemos hablado muchas veces, para el ocio. Pero nosotros que estamos aquí, que somos la comunidad de personas importantes, utilizamos las redes sociales para hacer comunidad y para aprender, para seguir educándonos. Y eso es muy importante. Por lo tanto, no quiero tanto que vayas pasando este vídeo, que también si lo quieres compartir con alguien, genial, porque así hacemos comunidad. Hazlo si tú quieres. Pero lo que más me interesa es que tomes nota de estas frases, que cojas papel y boli, porque esas frases quiero que las apliques a tu vida. Lo verdaderamente transformador de lo que te traigo aquí es que tienes que aplicar esos conocimientos que te voy a empezar a dar ahora mismo a tu vida diaria, porque así es como sucede la verdadera transformación. Y ahora vamos con la primera de las frases. Recuerda que las últimas son las más importantes. La primera frase dice, ¿Qué significa que tienes que hacer el camino del corazón, de lo que ya hablaban las tribus más ancestrales, de lo que hemos hablado tantas veces en este canal y de lo que significa ser una persona importante? Carl Jung estaba hablando precisamente de eso, de hacer el camino hacia adentro, el camino inverso a lo que te están diciendo. ¿Sabes que el pensamiento de las masas, el pensamiento de las personas promedio, te está diciendo que todo lo que necesitas está afuera, que todo lo que necesitas son cosas, coches, dinero... O sea, te está hablando de lo material, te está hablando de mostrar tu cuerpo y no tu interior, de trabajar tu cuerpo y no trabajar tu interior. O sea, es totalmente una inversión, le ha dado la vuelta a lo verdaderamente importante, a lo que verdaderamente nos importa, que es la esencia del ser humano, el ir hacia adentro, el conocerte, el quererte, el amarte, el honrarte, el aceptar todas las partes oscuras de ti, el aceptar cosas que has hecho a lo largo de tu vida que no te satisfacen y que no te gustan, pero que forman parte también de tu camino, de lo que has hecho, de tener que asumir también las consecuencias de tus actos. Y sobre todo, ser capaz de amarte, de quererte, de respetarte y ser una persona que va hacia adentro, que busca en su interior, que trabaja consigo mismo, que busca ser su mejor versión, que es lo que estamos haciendo aquí. Así que él ya decía, Carl Jan decía ya precisamente eso, decía que el que miraba hacia afuera estaba soñando, está soñando porque está viendo una realidad que no es verdad y el que mira hacia adentro despierta. Así que bienvenido, bienvenida, importante, si acabas de llegar a esta comunidad, porque aquí estás despertando. Ponme aquí abajo si te ha gustado esta frase, yo soy importante, yo estoy despertando. Vamos a por la segunda frase. La segunda frase es muy potente y a mucha gente le cuesta entenderla y además se enfadan, ¿vale? Vamos a ir con esa frase porque mucha gente se enfada cuando lo digo. Todo lo que nos irrita de nosotros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Es decir, que todo aquello que te está molestando de alguien te lleva a entenderte tú muchísimo mejor. Esto ha sido malentendido porque muchas veces se ha dicho que todo lo que esa persona está representando es algo que tú tienes dentro de ti. Eso no es realmente así. Sí, eso tiene que ver con la ley del espejo, que te hablo mucho de la ley del espejo dentro de la saga. En el libro Créete Importante hablo de los principios universales y te hablo de la ley del espejo, pero no quiere decir que, por ejemplo, si tú no soportas la injusticia y esa persona que tú tienes delante es una persona injusta, no quiere decir que tú seas alguien injusto. Quiere decir que esa persona está poniendo en evidencia algo que realmente se está removiendo dentro de ti y que tienes que trabajar dentro de ti para de alguna manera hacer que te dé igual lo que esa persona haga y centrarte en tu objetivo. Por ejemplo, una persona, a ti te da mucho coraje alguien, pues yo que sé, que miente. Cosas que a veces nos resultan bastante insoportables. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues hay ahí el no aceptar que cada persona es como es y que esa persona está siguiendo su vida y que a lo mejor en algún momento despierta, pero que no nos podemos apersonar del trayecto vital de nadie. Y mucho cuidado porque ahí entra el ego espiritual. Mucha gente dentro del mundo de la espiritualidad, del crecimiento personal, quiere cambiar a todo el mundo porque se da cuenta de que es el camino de la iluminación y es gente que ha despertado. Pero en el momento en el que tú estás intentando cambiar a todo el mundo, estás teniendo un problema tuyo contigo, un conflicto interno porque no vamos a cambiar a la gente a no ser que la gente quiera. Por eso siempre os digo, no deis consejos a no ser que os los pidan. No habléis de vuestro trayecto interno a no ser que esa persona tenga curiosidad porque si no, lo que os vais a encontrar muchas veces es frustración porque la gente, generalmente, la gente promedio, no quiere cambiar. Quiere seguir en su miseria. Quiere seguir mal. Quiere seguir quejándose, viendo la vida en negativo, hablando de desgracias. Quiere seguir en eso. Y solamente entrega tu conocimiento y tu sabiduría a aquellas personas que pregunten, a esas personas que quieran saber. La siguiente frase es buenísima, te va a encantar, que dice lo siguiente. Pensar es difícil, por eso la gente juzga. ¿Qué significa? Que cuando estás juzgando a alguien estás dejando de mirar precisamente dentro de ti. ¿Qué le pasa a las personas menos evolucionadas que funcionan como las personas promedio que están todo el rato viviendo una vida con el piloto automático puesto? Todo el rato hacen lo mismo, piensan lo mismo. Dicen incluso las frases que dice todo el mundo. O sea, hay personas que ni siquiera tienen discurso propio. Imaginaos eso. Bueno, pues hay un montón de gente así y esa es la realidad porque les han metido un software virulento dentro de la cabeza que les ha convertido en personas que no tienen capacidad de crítica ninguna hacia nada. Todos se lo creen. Se piensan que todo lo que les están diciendo es verdad y todo eso es una pantalla con la que están intentando evitar que vayas hacia adentro, que te conozcas, que te ames y que seas la persona que estás llamada a ser porque has venido a este mundo a ser alguien que puede entregar lo mejor de sí a los demás y que tiene un propósito de vida y cuando conectas con eso empiezas a cambiar de manera radical todo lo que sucede a tu alrededor. Pero, ¿qué sucede? Que la gente juzga y aquellas personas que juzgan ya verás como voy a dar en el clavo con lo que te voy a decir. Aquel que habla más es el que más tiene que callar. Aquel que juzga es quien peor tiene su casa. Aquel que está todo el rato señalando la paja en el ojo ajeno es el que tiene los ojos llenos de paja y es muy importante que te des cuenta que toda esa persona que utiliza la crítica y que está todo el rato juzgando como un juez en realidad tiene una vida miserable. Es una persona muy infeliz, es una persona que no está bien y es una persona que está intentando poner todo el rato la energía fuera porque no es capaz de girarse hacia adentro y empezar a solucionar su vida porque le da miedo ir hacia adentro. Por eso quiero decirte querido amigo, querido amiga importante que estás en esta comunidad no sabes lo valiente que eres. Es muy valiente ir hacia adentro, querer cambiar, querer ir a por tu mejor versión, romper con todos los condicionamientos de lo que te han metido en la cabeza durante toda la vida y empezar a brillar con luz propia. Eso no es fácil y estás haciéndolo, es enormemente potente y poderoso por eso quiero que ahora mismo entres en contacto con la maravilla de lo que estás haciendo cada día porque la negatividad es lo fácil, es lo sencillo, es a lo que te está abocando el sistema todo el rato. Dejarse llevar por eso es lo más fácil pero cuando empiezas a pensar por ti mismo, por ti misma, cuando empiezas a buscar dónde está la verdad de las cosas y cuando empiezas a darte cuenta de que eres una maravilla, que eres una maravilla de la vida y de la creación y empiezas a amar este viaje humano como debes amarlo porque es un privilegio y además es un regalo, entonces conectas con todo eso y dejas de juzgar a los demás porque te das cuenta de que esa persona que critica está librando una batalla. recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga en el libro Créete Importante te hablo de Carl Jan de su contribución y de todo lo que Carl Jan dijo y que unió la metafísica con la psicología y eso es potentísimo porque además es en parte lo que yo hago sabes que yo hago coaching utilizo el coaching el coaching es una parte de la psicología para también unirlo con todos los conocimientos ancestrales y con la ley de la atracción así que de alguna manera me siento muy identificada y muy reconocida en el trabajo del maestro Carl Jan por eso he querido hacerte este tutorial y por eso he incluido gran parte de su trabajo y de sus descubrimientos y de cosas muy interesantes que dijo dentro de la saga. La cuarta frase potente potente agárrate porque vamos subiendo de intensidad y esta ya es muy potente dice a lo que te niegas te somete lo que aceptas te transforma ¿qué significa? que todo a lo que te resistes persiste y esto me conecta con un grande con Eduardo Smendiz que habló de la aceptología él inventó la ciencia de la aceptología la ciencia de aceptar él fue un hombre un estudioso colombiano que alumbró unas teorías increíbles del cual te hablo también mucho dentro de la saga porque arrojó teorías muy potentes y muy poderosas acerca del poder de aceptar cuando eres capaz de aceptar las cosas y dejas de resistirte a esas cosas te digo que tu vida cambia solamente con esta frase y no voy a dar su nombre porque a lo mejor ella no quiere tengo una persona que ha trabajado conmigo que lleva conmigo tiempo trabajando un montón de cosas ella forma parte de esta comunidad de comunidad de personas importantes se ha atravesado créeme cuando te digo que probablemente una de las historias de vida más difíciles que yo he conocido una de las historias de vida más potentes más difíciles y más complicadas que yo he conocido hablando con ella un día le dije esta frase le dije escúchame todo lo que te resistes persiste te estás resistiendo a eso no lo estás aceptando te estás resistiendo constantemente a eso y el estar resistiéndote está haciendo que pongas el foco y la energía en aquello que no quieres aceptar y eso se hace grande y no vas a poder vencerlo así la manera de vencerlo es rendirte ríndete a que eso pasó o sucedió y déjate fluir por la vida y es que a todo lo que tú te estás resistiendo eso está persistiendo lo estás haciendo más grande tú con tu energía poniendo tu foco de energía ahí de repente fue absolutamente asombroso cambió el chip y una persona que ha pasado por momentos de tribulación extremadamente complicados no voy a contaros su historia pero de verdad de las cosas más graves que yo he oído en mi vida bueno cambió de manera increíble se encuentra ahora mismo súper bien y no solamente eso he tenido noticias suyas que me ha dicho que se va a tatuar la frase se va a tatuar esa frase porque esa frase es realmente potente y ella es una persona que de verdad ha demostrado y sigue demostrando cada día que no solamente forma parte de esta comunidad porque es una persona importante sino que es inspiración para muchas cosas y para muchos de nosotros porque es una persona absolutamente increíble otra de las frases que dijo Cal Yang esta me gusta muchísimo dijo naces original no mueras copia no te conviertas con el paso de los años con la vida con ese sistema de dominación que hay allá afuera con ese software virulento que todo el rato te está haciendo perder tu esencia no te conviertas en la copia de nadie no te conviertas en uno más sé un garbanzo negro sé la oveja descarriada sé el raro o la rara la persona que nunca encaja esa persona que de alguna manera se siente siempre extraterrestre allá donde va porque siente que nadie le entiende que no acaba de encajar bueno si te ha pasado eso a lo largo de toda tu vida ponme aquí abajo yo soy importante siempre he sentido que no encajaba yo soy importante siempre he sentido que no encajaba y deja que te diga que es genial no encajar es genial no encajar es una bendición no encajar porque cuando encajas de alguna manera te estás metiendo dentro de un molde que es un molde que han diseñado para ti y que es un molde que no puede de alguna manera darte la felicidad porque es un molde que te inhibe es un molde que no te deja ser es un molde que te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer y es un molde que de alguna manera mata todas tus bendiciones. Así que sin darte cuenta, a lo mejor te has estado negando toda la vida a encajar en ese molde y eso es una enorme bendición. Así que bienvenido, bienvenida importante a esta comunidad de raros, de raras, de personas que no somos como las mayorías. La sexta frase es muy potente y dice, eres lo que haces y no lo que dices que vas a hacer. Esto que significa que mucha gente, y sobre todo con ese pensamiento de las personas promedio que están siempre diciendo, voy a empezar a hacer esto, voy a dejar de fumar, pero la semana que viene, el lunes. Este libro me lo voy a leer, pero la semana que viene y luego nunca hacen nada. No eres lo que dices que vas a hacer, eres lo que haces. Sé una persona hacedora. ¡Aj! Y no hables tanto. Porque generalmente, y eso te han enseñado a postergarlo todo, vamos a hacer algo a principio de año. Lo voy a hacer el día 1 de enero. Bueno, es que hay un estudio que dentro del libro Créete Importante te hablo de ese estudio. Hay un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos que dice que el 80% de las personas que el día 1 de enero empiezan, o sea, el día 31 de diciembre, que es el día de Nochevieja, el día de fin de año, la gente pues nos proponemos cosas que vamos a hacer, ¿no? Tenemos propósitos. Bueno, pues se hizo un estudio cogiendo a muchísima gente que estaba apurando el año y se dieron cuenta de que el 80% ni siquiera en la primera semana conseguían su propósito. O sea, en la primera semana desistían. Y del restante, solamente había un 6% de personas que llegado el mes de junio estaban sosteniendo ese propósito que, imagínate, 6%. ¿Qué significa? Que nos han enseñado, de alguna manera, todo el rato a postergar, a decir que ya lo haré. Si lo vas a hacer, hazlo ahora. No lo hagas mañana. Hazlo ahora. Hazlo en este momento, porque eso, dentro del libro, yo le llamo decisión con compromiso. No es una decisión de, va, lo he decidido, he decidido que lo voy a hacer lunes. No. La decisión con compromiso es hacerlo ahora. Y cuando haces eso, cuando tomas una decisión con compromiso, te conviertes en un hacedor y no en una persona que solamente habla. Esta frase es muy potente. Esta me gusta muchísimo y quiero que te la apuntes y la lleves a tu vida. Recuerda todo lo que te he dicho. Estas frases no son para que las escuches y pasen. Son para que las escuches, las integres y empieces, de alguna manera, a integrarlas en tu vida. No somos, mírate, mira lo que decía Carl Jung. No somos lo que nos ha ocurrido, sino que somos lo que deseamos ser. Carl Jung, como te digo, unía la psicología con la metafísica y decía, tu pasado no determina tu futuro. Todo lo que te haya pasado anteriormente no está marcando la pauta de lo que va a ser tu vida. Si has tenido una vida desgraciada, si no te han querido, todo eso no es más que el pasado. Puedes romper el patrón y empezar a proyectarte en una vida maravillosa para ti, en una vida diferente, en una vida con todo lo contrario a lo que has tenido hasta ahora. Y eso lo puedes hacer. ¿Cómo? Yendo hacia adentro. Empezando a trabajar contigo mismo, contigo misma y dándote, y ojo, dándote todo aquello que no te dieron. Porque si no te dieron amor, probablemente tú no sabes darte amor. No te tratas bien, no te quieres, no te veneras. Porque nadie te enseñó a eso, pero no pasa nada, estás aquí para aprenderlo. Estás aquí para aprenderlo y si eres una persona que a lo largo de su vida le ha faltado afecto, le ha faltado cariño, te han maltratado, no te han tratado bien, si sientes que la vida, de alguna manera, hasta el día de hoy, ha sido una vida dolorosa, un camino difícil, un camino doliente. Deja que te diga que eso vas a empezar a cambiarlo cuando conectes con la fuerza increíble que duerme dentro de ti y empieces a amarte sobremanera. Cuando todo eso que tú estás buscando fuera te lo proveas tú y te lo des tú y pases buenos ratos contigo mismo, contigo misma a solas, cuando seas capaz de ver todo tu cuerpo físicamente y aunque haya partes de él que no te gusten, amarlas porque son partes tuyas. Y para eso te hablo muchísimo de eso dentro del curso. Conecta con tu poder interior, un curso súper potente que tengo dentro de mi página web, puedes meterte a mirar. En ese curso te enseño precisamente a eso, a amarte, a venerarte, a quererte, a respetarte, a ir hacia adentro y a darte todo eso que estás buscando afuera porque estás buscando que te den cosas que no te estás dando tú y eso no funciona así. Si tú no te amas, no te quieres, si te tratas mal, si eres una persona que no se tiene en cuenta, que piensa que lo que yo pienso no vale la pena, yo soy una persona que no merezco. Si estás funcionando desde el no merecer, lógicamente lo que vas a tener fuera es todo el rato eso. No vas a merecer nunca nada, nunca va a llegar a ti algo que valga la pena. Así que tienes que cambiar dentro para cambiar fuera y eso es la ley del espejo que te hablo mucho de ella dentro de la saga. La ley del espejo dice que todo lo que tú tienes dentro se ve reflejado y no te das cuenta pero es así. Cuando tú eres una persona insegura, cuando eres una persona con miedos, cuando eres una persona que no se quiere, esa vibración se emite hacia afuera y lo que obtienes es precisamente eso. Abusente tiene el trabajo, que no te traten bien, que no te den tu sitio, que no te dejen hablar, que tu familia te pisotee, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar de la pareja. Acabas atrayendo a tu vida personas que vienen a hacerte daño, vienen a tratarte mal, vienen a no quererte y no solamente eso, muchas veces vienen a someterte dentro de relaciones de maltrato. Así que es muy importante que vayas hacia adentro y te lo digo yo que he trabajado con víctimas. He trabajado con víctimas durante muchísimos años, sabes que soy educadora y soy pedagoga y aparte de policía he trabajado dentro del ámbito social en muchas áreas. Uno de los programas que llevé fue la recuperación de víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas que habían sido víctimas de violencia también, durante muchísimo tiempo he trabajado con eso. Y una de las cosas que yo hacía con ellas, más que hablar de las situaciones de violencia que habían vivido, era restaurarlas a nivel interior, restaurarlas desde dentro, restaurar su amor propio y empezar a que hicieran algo que no habían hecho nunca, que es respetarse, amarse y quererse. Y eso, que parece muy fácil, es difícil, es complicado, pero es ahí donde se esconden las bendiciones. Y ya por último vamos a hablar de algo que dijo Carl Jung, que en su momento causó mucho furor, pues porque en aquella época tampoco se hablaba tanto de sexo y él decía, si no has tenido sexo durante mucho tiempo probablemente tienes una sensación de colapso y de apatía. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que el sexo es una manera de relacionarnos, que el sexo es positivo, es bueno para las personas. Él estaba rompiendo también una barrera que había en la época de hablar de determinados temas y yo te voy a explicar por qué las relaciones afectivas, las relaciones sexuales tienen que ver con esa subida en nuestro estado de ánimo, nos hacen sentirnos mejor. Eso es porque tu cerebro, cuando tienes un encuentro con alguien, segrega una hormona que se llama dopamina. La dopamina es una hormona que es la hormona de la felicidad, que es la hormona que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentir contentos y esa hormona se genera cuando nos abrazan, cuando nos besan, cuando se preocupan por nosotros y cuando nos dan cariño. Por eso es tan importante que también tengas equilibrado en tu vida, pues ese encuentro también con otra persona, que es una manera de comunicación con una persona que es especial y con una persona con la cual tú tienes un feeling diferente. Porque eso va a hacer que enormes dosis de dopamina se segreguen a tu torrente sanguínea y entonces te empieces a encontrar mejor y eso te va a ayudar en tu vida a todos los niveles. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que todo lo que te he contado se encuentra recogido dentro de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros, que te llega a cualquier parte del mundo, da igual donde vivas. Si entras en mi página web, que te pongo aquí abajo toda la información, vas a poder tener tu saga independientemente de en qué país vivas, porque está viajando a todas partes del mundo. Y ahora ya sí me despido de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras muchísimo más, que te creas importante, créete importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante, ponme aquí abajo, yo soy importante y he venido a brillar. Eres importante y la vida te tratará así cuando te lo creas de verdad. Un beso enorme, gracias de corazón. Buenas, bienvenido, bienvenida, por fin estás aquí, por fin has dado el paso. ¡Levantes los brazos y digas que no es estupendo! Me parece una locura. El amor, el trabajo, la pareja, el ocio, la arte.